Música porque si no se te va a ver que como que esta chiquita no sabe acá? si porque acá supuestamente viene claro ya si acá viene ajá hare krishna na ahí has podido hacer hare krishna hare krishna entonces sería así hare krishna ajá hare krishna hare krishna hare krishna exacto ya ves te sale ahí pero ahí está que es muy importante poner bien los dedos para que ya no te confundas también y es como que ahorita fluyó hare krishna ahora la segunda parte krishna krishna hare hare es lo mismo quarta hare roo hay contigo hay así push choi hay ahora la tercera parte hare rhama rhama En la escala Sigue, en la escala Sigue, subiendo ¿Pero qué es esto? Ya está O sea, los dos sí sé, pero con la canción Sí, pues, ahora tienes que ya Poco a poco vas a tener que practicar Y practicarlo así Y también ya con la canción Es como se le da mal Es la bajada de Gami Pero no, es Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare A ver, vamos a ver la C No A ver, ya falta poquito Ya acabamos ahorita ¿Falta poco? Sí A ver, esta C es Sama 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 Aquí solo trata de tocar primero las notas y ya después, la próxima clase ya tocamos con el Mahamani, te traigo tu librito también. Ajá. Sa, sa, da, da, ga, ma, pa, pa. ¿Acerías? Sí, no, pero ahí está tan solo. Gama. Ajá. Sa, ma, da, da, ga, ma, pa, pa, ma, ga, ri, 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 sa, ni, da. Acuérdate que este es acá tu otro cerebro. Ni, ni, sa. Ajá. Y después ya, y de regreso. Y después haces, no, acá pues sigues esto. Sa, ma, claro, es lo mismo. Pero trata de guiarte con esto. Ah, lo hago, esto lo hago dos veces. Ajá. Claro, repite, mira. Ya, y de regreso también es igual. Claro, ahorita tan solo es, eh, de su vida. Ah, ya, de bajado. Lo mismo, lo mismo. Claro, porque estás regresando en, en sa. Tocada, mira. Sama, da, da, ga, ma, pa, pa, ma, ga, ri, ri, sa, ni, da, ni, sa. Y otra vez. Sama, da, da. A ver, trote tocar Sama. Dada. Sama, da, 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 ma, ga, ma, ga, ma, ga, ma, pa, 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 ma, ga, ma, ga, ma, ga, rili, si, rili. Sanidad Misa No, este es Sanidad Misa Sanidad Misa Otro es Sama Dada Gama Papa Mada Mada Liri Sanidad Misa Sanidad Misa Muy bien ¿Todo que quedan listo? Está bien Ahora ¿Lo vas a tocar? Para terminar Vamos a hacer un poco de quipan ¿Te parece? ¿Pero que me moleste? Sí No ¿Yo? ¿Lo puedes acompañar con los cartas? ¿Estás? ¿Lo vas a hacerle? ¿Alerte no? ¿Lo vas a hacerling? ¿De협 ? ¿ identify matrículas Mariel ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Ya terminó. ¿Ya terminó? Sí. 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 Sí.